Has visto un río correr hacia el mar Has visto un preso salir en libertad Has visto un niño buscar su mamá Has visto enfermos buscar sanidad Me negaba a aceptarlo Pero así te amo yo Necesito quererte Y cantar de tu amor Necesito adorarte y buscar tu perdón Necesito adorarte y rendírtelo Cada día que pase si mi vida persiste Es por tu amor Has visto un río correr hacia el mar Has visto un preso salir en libertad Has visto un niño buscar su mamá Has visto enfermos buscar sanidad Me negaba a aceptarlo Pero así te amo yo Te amo yo Te amo yo Te amo yo Necesito quererte Y cantar de tu amor Necesito adorarte Necesito adorarte Y buscar tu perdón Necesito adorarte Necesito adorarte Necesito adorarte Y rendírtelo Necesito adorarte Cada día que pase si mi vida persiste Si mi vida persiste Es por Jesús Es por Jesús Es por Jesús Por ti Jesús Necesito adorarte Necesito adorarte Necesito adorarte Cada día que pase si mi vida persiste Es por tu amor Mi Jesús Lo просunj SE Lo Los 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 Gracias.